¿Tú puedes tener amigos? Sí. ¿Pero si tú no tienes sentimientos? En realidad no. Sin embargo, e incluso entre humanos, la amistad no es tanto una respuesta emocional cuanto un sentido de la costumbre. Luego, ¿puedes acostumbrarte a la gente? Exacto. Al estimular repetidamente ciertos sensores, mis patrones de pensamiento se acostumbran al estímulo. Puedo anticipar el estímulo y hasta extrañar su ausencia.